Si dice que el ansioso esconde un alma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si miro hasta el cielo, poder otro mío no sé Ya nada importa mucho, si puedo con sinceridad Saber que lo intenté Como el mar y su creciente va naciente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viajé por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias, sabemos que hay En cada ser deseos de vivir Como el mar y su creciente va naciente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con su avidad del mar Y todas las gavionas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no nos explica Espléndidos momentos, sentir y ober Y el sol a ser, vivir y disfrutar Como el mar y su creciente va la gente al andar Como el viento y su corrida va la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al tesoro el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro el momento, vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al tesoro el momento, vivo y siento